Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Ali y aquí vengo a matarles el tiempo otra vez. Vamos a estar reaccionando a uno de los videos de ChupenTV y se llama Mamás, Antes y Ahora. Entonces, comencemos. Si este número multiplica este lado, le pasas del otro lado como división. Es fácil, pero tú te compitas. ¿Entendiste? No me entendió. Buscas en imágenes y le das clic aquí para que se haga tu foto de perfil de Facebook. ¿Entendiste? No. Qué pendejas. Y mamá. ¿Dónde diablos me estabas? ¿Tú me mandaste a comprar? No me respondas, carajos. La chanqueta poderosa. ¿Por qué agarraste todo el vuelto? Aquí está completo. No me respondas, te dije. ¿Qué? ¿Qué pasa si solo le levanté la voz? Esto es daño psicológico, señora. ¿Es en serio? ¿Qué significa esto? ¡Fuerco malnacido! Y yo sí te puedo decir malnacido porque te traje al mundo y naciste muy mal. Yo me esforcé pujando. ¡Hasta me dolió! ¡No te das cuenta que tienes una madre! ¡Tienes una hermana! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Otra vez? No, está creciendo. ¿Qué notas son estas? ¿Qué notas son estas? Entonces lo que yo me pego. ¿Qué son esas notas? ¿Qué son esas notas? Y él sigue riéndose. No, ahí sí pasa, sí pasa. Lo digo por experiencia. Nos vemos. Nada más. ¡No! ¡Listo! Dios mío, por favor. ¡No se puede poner los ojos de mi hijo! ¡No se puede poner todo bien! ¡No se puede poner todo bien! ¡No se puede poner todo bien! ¿Qué haces? Ay, mamá, esto no es porque se me metió un polvito en la nariz. ¡Cállate y te tomas el grado de ajo con rabato! Ay, no me gusta el ajo. ¿Mami? Ay, ahorita no. Estoy ocupada. No me siento bien. ¿Por qué eres cusa con tal de no ir al colegio? Típico. Pero me siento débil. Tómate un energizante. Ya se muere ya. ¡Están fríos! Mamá, me duele. Toma este ibuprofeno. No me arras y me casas como la otra vez porque cada foto apuesta, carajo. ¡Sonríe, tesoro! Mamá, no ves que estoy aquí. Yo ya te he visto todo, ni que tuviera tanto que mostrar. ¡Se ha beneficiado, mamá! ¡Marjo Antonio López Castro Guadalupe! ¡Este es mi baño! A ver, le pusieron Guadalupe. Entiendo que le hayan puesto el resto del nombre, pero ¿por qué le ponen Guadalupe? Eso es lo que yo pienso. Ya aquí hago lo que me dan la regalada gana. ¿Oíste? Sí, claro. ¡Qué le disto al niño, vea! ¿Es en serio? ¡Hola, feliz día de la... Acerca de este video, yo estaba súper bonito, bien divertido y tiene toda la raza. Lo que veo, lo hicieron por el Día de las Madres y se lo dedicaría a mi mami, pero hijo no me va a hacer comida. No seas bruma. Porque hoy en día no se le puede tocar a los hijos y antes, o sea, hace mucho tiempo, más o menos cuando naciste, o sea, cuando mi abuela nació, porque solo mi abuela ve los videos. Los papás pueden casar a los niños y muy bruscamente. Todos los videos de EnchufreTV están buenísimos. Yo la verdad me identifique en varios de los ejemplos que yo este sketch. Entonces, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!